¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo día sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Detalles muy interesantes los que tenemos que ver hoy, tanto en el exterior como en el interior del estadio. Pero eso sí, antes de comenzar, dejadme darle la bienvenida a Matz, nuevo miembro premium de Fanáticos Real Madrid. Muchas gracias amigo por haberte hecho miembro premium con esa membresía. Muchas gracias a todos los que os estáis uniendo durante estos últimos días. Recordad que vosotros también podéis ayudar a que el canal siga creciendo, si no supone ninguna carga para vosotros. Por supuesto, dándole el botoncito de unirse que tenéis por aquí debajo en el reproductor. Y ahora sí, vámonos a los exteriores del Santiago Bernabéu porque ayer dando la vuelta, con el calor que hacía y como estaba pegando muchísimo el sol, pues no me di cuenta, pero en la zona del fondo norte vi una cosa, bueno se me pasó ver una cosa bastante interesante que me habéis puesto en comentarios y que creo que a muchos de vosotros os va a gustar. Ahí estáis viendo cómo están pintando esa zona de las costillas de hormigón del fondo norte, pero es que ayer en la vuelta que estuve dando no me di cuenta y mirad, ahora lo vamos a ver muy muy bien, de que habían cubierto una de las zonas de las costillas de hormigón en la zona del fondo norte. Mirad, ahí está. Esta zona, ahora lo vamos a ver más adelante, pero aquí están todas las lamas de continuo cubriendo esa zona de la costilla de hormigón. Esta zona de aquí, ahora nos vamos a acercar y vamos a pasar mucho más cerca para poder verlo. Ahí me estaba fijando en los bastidores de las lamas de visera, pero en la parte trasera teníamos esa zona que os estoy marcando ahí con el cursor ya completamente cerrada por esas lamas de la parte inferior. Aquí lo vamos a ver mejor, mirad, esta parte aquí de la derecha justo debajo de mi camarita, por aquí abajo, aquí la tenemos. Ahí han colocado lamas y esto nos confirma que esta parte se va a tapar. Entiendo que en ese sentido va a ocurrir exactamente lo mismo con esta parte superior que estáis viendo aquí y la pantalla LED entiendo que va a ser continua a lo largo de todo el fondo. Vamos a esperar a ver qué termina de ocurrir, porque aquí las costillas de la zona de las puertas centrales en el fondo norte se han pintado de ese color bastante oscuro, bastante elegante, debo decirlo. A mí personalmente en directo me gusta bastante, pero ojito que esta parte de aquí está cubierta con lamas. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Para echar un vistazo. No sé si, de verdad, como hacía tantísimo calor ayer, fui pasando de largo y se me pasó por encima, se me pasó de largo el ver esa zona. Mirad, ahí vamos a parar de nuevo para que veáis esta parte que es la que está cubierta con lamas. La verdad es que una muy buena noticia ahí en el fondo norte. Yo sigo siendo bastante optimista con los acabados que va a tener el estadio en esa parte inferior. Aquí ya me iba yendo yo hacia la zona de la Torre C, así que voy a cambiar a esas imágenes que os tengo que mostrar del interior del estadio, ¿vale? Vamos a echar un vistazo, vamos preparando aquí todo, arrancamos de nuevo y empezamos con esta zona que es la parte que están haciendo más amplia en la zona de los vestuarios y la zona que está justo debajo del lateral este de tribuna, ¿vale? Nos vamos al interior del estadio, trabajos en esa zona del fondo sur que ahora miraremos. Vamos a echar un repaso general panorámico a todo el estadio porque nos dejó buenas novedades. Ahí estáis viendo ya las estructuras del videomarcador 360 grados creciendo e instalándose sobre esos tramos de la plataforma del lateral oeste. En la parte superior del cuarto anfiteatro luego lo veremos, pero ya han pintado, ya han pintado esa esquina noroeste del estadio y esperemos que pronto esos trabajos también empiecen a desarrollarse en esta otra zona que tenemos más arriba y que luego vigilaremos. Nos vamos ahora a la zona de la grada del fondo sur para que veáis cómo se sigue avanzando en esos trabajos de reacondicionamiento, ¿no? De reparación del hormigón en la zona del fondo sur. Ahí habéis visto cómo han colocado los paneles de encofrado, ¿vale? En los comentarios el otro día estábamos hablando sobre esas ondulaciones de la grada. Yo no vengo a decir que sea mejor o peor. Yo solo decía que es una solución que hasta la fecha absolutamente nadie había reparado en ella hasta que podíamos haber hecho, pues bueno, esos zoom que estamos haciéndole al estadio a todas las zonas desde tan cerca. Es verdad que puedes darle la misma cota a toda la grada partiendo de esta zona de ahí donde está mucho más elevada y elevar toda esa zona del fondo sur, pero entiendo que eso va a quedar de manera idéntica a lo que había anteriormente, ¿vale? Y era una solución que al final se ha demostrado que ha funcionado, ¿no? Una solución desde el punto de ingeniería que consiste en que había que darle visibilidad a esos asientos que teníamos ahí en esa zona más pegada a la mampara y absolutamente nadie se ha quejado de visibilidad. En la parte inferior ya hemos visto cómo han terminado de picar toda esa zona que estaba destinada a los tramos de personas con movilidad reducida. Ahí vais viendo la gran cantidad de armaduras que se empiezan a almacenar en esa zona del fondo sur. En esa parte ya la tenemos completamente hormigonada. En el vídeo de ayer veíamos cómo tenían ahí todavía los paredes de encofrado y fijaos en esas piezas prefabricadas de hormigón que imagino que se irán colocando en toda esta zona entre los muretes, esos que han ejecutado en la parte del fondo sur. También, novedades, en esa zona de tribuna tenemos los paneles de encofrado, luego nos asomaremos a verlos desde más de cerca, ahí tenemos ya las armaduras colocadas y ya sabéis que esta zona de aquí del fondo sur, en esta zona de tribuna es donde presumiblemente va a haber una grada abatible parecida a la que tenemos en el lateral este, pero que no va a llegar hasta abajo. ¿Por qué? Porque se va a crear ese pasillo que estáis viendo aquí arriba que conecta directamente con la calle, con la zona del fondo sur, con la avenida Concha Espina y entiendo que seguramente, esto no es opinión, no es información, con la ayuda de una rampa auxiliar que puedan montar tendríamos esa entrada ahí abajo. Ahora nos fijamos en la zona del primer anfiteatro, en el fondo sur, con esos trabajos que se han ido realizando para ir cambiando la geometría de la grada, están avanzando a muy buen ritmo en esta zona, ahí vais viendo cómo va quedando configurada toda esa zona del fondo sur, trabajos todavía pendientes de realizarse en esos pasillos de acceso a los sectores, ahí vais viendo cómo se van extendiendo por la zona del fondo sur esos trabajos que ya conectan con los paneles de encofrado que han venido creciendo desde la zona del lateral oeste, ya de hecho en la zona del lateral oeste más pegada al fondo norte lo vamos a ver que ya los están retirando y soy muy optimista con respecto a estos trabajos. Si os fijáis ya, todos los frontales de los palcos VIP están enfoscados, creo que solo falta por ejecutarse la zona del lateral este que está ahora mismo sobre nuestras cabezas, muy pronto empezaremos a ver toda la colocación de esos marcos metálicos, las puertas también en la zona del fondo sur, ya los tenemos también instalados en buena parte de las zonas del lateral oeste y fondo norte donde se está activando ahora mismo en ese sentido. En el tercer y cuarto anfiteatro destacar los avances ya de las semanas pasadas con la colocación de esas piezas metálicas en las zonas de los vomitorios. En esa zona superior de la cubierta podéis ver esas cuatro piezas que caen verticalmente y que son elementos temporales como ya confirmó Nuevo Estadio Bernabéu en su página web y están conectados a unos equipos que sirven para medir y controlar las cargas que va sufriendo ahora mismo la cubierta a medida que se va cargando. Ahí estamos viendo la estructura del videomarcador 360 grados en la zona del fondo sur bastante consolidada ya, el otro día, hace dos días, veíamos ahí una plataforma elevadora a trabajar todavía faltan por ver trabajos en esa zona pero lo más importante en el fondo sur se encuentra aquí arriba en la zona entre las cerchas de la cubierta retráctil ahí vais viendo cómo se va avanzando en esa tercera unión del conjunto de cerchas del fondo sur y nos quedan tan solo dos uniones por realizarse en esta zona del fondo sur y tan solo una en la del fondo norte, ahí podéis ver toda esa zona ya conectada con esa lona blanca, con ese cojín que se inflará una vez esté toda la cubierta completamente extendida tenemos ahí esa malla verde anticaídas de la última de las uniones que falta por ejecutarse en el fondo norte y que espero que durante la próxima semana, ya sabéis que yo voy a estar de vacaciones pues espero que durante la próxima semana esté ya totalmente completada si vamos a la zona del lateral oeste, seguimos esperando que coloquen los asientos en ese último sector llegando al fondo sur de paseo de la castellana ahí vamos viendo pues todos esos asientos ya, los asientos azules, los asientos blancos la palabra Real Madrid que se puede leer ya perfectamente en las gradas y ya os he comentado en el vídeo que tengo curiosidad por saber cómo se va a rematar esa es, si va a quedar así finalmente con ese pasillo gris entre medias o si se va a pintar finalmente el pasillo de blanco a mí me gustaría saber vuestra opinión al respecto en los comentarios tanto si estáis a favor de que se quede el pasillo en gris como si seríais partidarios de pintarlo en blanco echamos un vistazo a la zona del lateral oeste ahí vais viendo cómo se van configurando todos esos palcos VIP y los distintos sectores, se sigue avanzando en la colocación de esos pasamanos también en la adecuación de esos accesos, de esos pasillos y esas escaleras de acceso a los sectores del lateral oeste y luego veremos también cómo el fondo norte va a empezar a cambiar bastante durante los próximos días con esos tratamientos que hay que darle al hormigón para proceder posteriormente a extender esas capas de pintura antes de colocar los soportes de los asientos nos vamos a ir a la parte más elevada lateral oeste, cuarto anfiteatro ahí vamos viendo esa línea de separación de los palcos VIP en la zona que separa tercer y cuarto anfiteatro ahí vemos esos dos espacios configurados aquí tenemos este otro donde el muro de ladrillos ha salido demasiado hacia afuera quiero ver que terminan de ejecutar en esa zona y aquí ocurre exactamente lo mismo si de embargo por la parte que da hacia las gradas tenemos esa estructura metálica que es exactamente igual es idéntica en todos esos tramos del lateral oeste ahora vamos a subir a esa parte superior de la estructura que albergará ese futuro restaurante panorámico sobre las gradas más elevadas de paseo a la castellana sobre el cuarto anfiteatro ahí durante estos días hemos estado viendo hemos estado asistiendo a la colocación de un gran número de mamparas en el frontal de esta enorme estructura que cuelga de esa parte superior perdón del Santiago Bernabéu aquí estamos viendo ese sector del córner suroeste con todo el hormigón ya lijado y preparado para comenzar a darle ese tratamiento que como vais a ver ahora a continuación en la zona del fondo norte pues bueno ya va desembocando en los trabajos de pintura ahí vais viendo como ya no tenemos ese tratamiento inicial que se le ha dado que sí que estáis viendo en este sector de aquí donde todavía seguimos viendo esos pasillos naranjas pero el acabado que va a tener fijaos esta zona aquí donde todavía no han dado ni ese tratamiento de imprimación inicial pero en estos sectores de aquí ya vamos teniendo ese color gris característico de las gradas del estadio que hemos visto en la zona del lateral oeste en los sectores del córner suroeste y noroeste y también en el nuevo graderío del lateral este en Padre Damián vamos a seguir avanzando hacia la zona del fondo sur vamos a reparar en esos trabajos que se siguen haciendo justo al final de la grada del fondo sur entre la grada y la zona del terreno de juego vamos a ver como terminan de configurar todos esos espacios que como podéis ver pues bueno se han ido llenando con todas esas armaduras para ir preparando la cimentación final de esa zona de grada y terminar de rematar esa zona más pegada a la losa de hormigón si seguimos avanzando podemos ver como han seguido reduciéndose las piezas blancas que van a ir constituyendo esa estructura del videomarcador 360 grados durante estos últimos días pues bueno ha ido avanzando a muy buen ritmo esos trabajos con la estructura sobre la plataforma auxiliar del lateral oeste y también sobre la del lateral este en Padre Damián veíamos anteriormente esos trabajos de reparación aquí tenéis a mi amigo Edu que es quien se va a encargar de contaros las obras durante estos próximos días que yo voy a estar de vacaciones también va a pasarse de nuevo mi hermana por el canal así que ya sabéis darle cariño a los vídeos además mi amigo Edu que sepáis que es arquitecto y seguramente hable todavía mucho más técnico que yo creo que os dejo en buenas manos para que alguien os cuente las obras durante estos días en los que yo me voy a retirar a pasar un tiempo de descanso necesario antes de afrontar el tramo final de la obra ahí estáis viendo como caen esos chispazos de la zona frontal de ese nuevo espacio que se está preparando ya sabéis que ahí irá un restaurante panorámico con vistas espectaculares hacia el interior del Bernabéu estamos viendo ahora de nuevo ya en la zona del mirador del fondo sur esos trabajos ahí vais viendo las piezas blancas que siguen llegando a la obra me pusiste en los comentarios que estas piezas podrían servir para formar las estructuras del videomarcador 360 grados en las esquinas justo donde tiene que hacer el viraje en los córners ya sabéis que tenemos la estructura del fondo sur prácticamente terminada a la del fondo norte le falta muy poco y hoy cuando vuelva al estadio creo que nos vamos a encontrar avances bastante importantes en lo que respecta en la parte inferior ahora enseguida hablaremos de ello y aquí vais viendo esta vista panorámica del estadio ahora enseguida si nos fijamos en el lateral este vais a ver como los trabajos de pintura ya se han extendido por todo el lateral este mientras tanto podemos seguir viendo esos trabajos de configuración de los distintos tramos de la estructura del videomarcador 360 grados para el lateral este vamos a subir un poco vamos a echar un vistazo a esa parte inferior de la cercha del lateral oeste ahí vais viendo los distintos tramos de andamios que han ido creciendo bajo la cercha de paseo a la castellana ahí siguen trabajando en la configuración fijaos en los operarios que están ahí moviéndose en las alturas del estadio ahí entiendo que se están moviendo por la pasarela de servicio de esa cercha que discurre en paralelo a los carriles de rodadura por donde se deslizarán esos carros mecanizados de la cubierta retráctil ahí en la zona del fondo norte nuevamente vemos la estructura de andamios sorteando como buenamente pueden las distintas canalizaciones de la cubierta ahí estáis viendo también esos trabajos que a modo de espejo al igual que ocurren en el lateral oeste van apareciendo esos andamios en la zona del lateral este en padre también vamos a seguir moviéndonos vamos a echar un vistazo a esa estructura del fondo norte ahí podéis ver como siguen trabajando y como ya han aparecido esos primeros tramos que van bordeando por la parte inferior esas piezas que forman parte de la cercha del fondo norte por la parte inferior de la cercha esos elementos estructurales de la cubierta y muy pronto por toda esta zona que estáis viendo aquí iremos asistiendo a la colocación de nuevas piezas aquí estáis viendo de hecho como van subiendo esos tramos que permiten salvar la esos cordones inferiores ahí vais viendo como los van elevando y como siguen avanzando es muy probable que en el vídeo de hoy cuando dé la vuelta al estadio nos encontremos ya toda esa zona totalmente configurada además también fijaos ahí en la zona de los palcos VIP han aparecido estas piezas en la zona justo de los me saldrá de las escaleras veis que se tapan ya los escalones vamos a ver cómo terminan de rematar esas barandillas recordad que sobre la estructura así más robusta que hay frontal a los palcos triangulares veremos un acabado bastante mejor por supuesto que lo que hará es ocultar toda esa zona porque ya sabéis que las escaleras de esos palcos no se han podido retirar en la zona de los fondos porque dan acceso y evacuación a los niveles del cuarto anfiteatro mientras que en la zona de paseo de la castellana si se han podido retirar en el tercer anfiteatro porque los accesos a esos sectores más elevados del cuarto anfiteatro se realizan a través de esos nuevos vomitorios que tenemos conectados con la parte inferior de la viga corona nos vamos a ir ahora al lateral este para que sigáis viendo esos trabajos de pintura que van avanzando en las gradas fijaos como toda la zona del lateral este todavía tiene que seguir avanzando con esos trabajos en los palcos VIP y la gran sorpresa que nos hemos encontrado en esta parte del lateral este es la colocación de los distintos soportes para los asientos ahí lo podéis ver que luego volveré a reparar sobre ellos es una muy buena noticia ver que esos soportes para los asientos se comienzan a instalar ya a lo largo de todo ese anillo del primer anfiteatro y creo que en cuanto empecemos a ver asientos ya en esos tramos de grada que llevamos viendo ya pues prácticamente un mes desnudo con el hormigón con los pasamanos y demás creo que visualmente a nuestros ojos ya va a empezar a aparecer otra cosa ya sabéis que a mí ahora mismo realmente en cuanto a cambio de asientos la zona que realmente me preocupa por tiempos de ejecución es la zona del segundo anfiteatro porque es una zona donde también hay que realizar obra como hemos visto en meses anteriores justo antes de la vuelta del mundial de Qatar vimos como tanto en el fondo norte como en el fondo sur se elevó un sector para posibilitar el cambio de modelo de asientos desde los antiguos de modelo rígido en forma de L a los modelos antiguos que tenemos en la zona de tribuna que se instalaron en el segundo anfiteatro pero con el sistema de asiento plegable ya sabéis que entiendo que alrededor de todo el estadio lo que vamos a empezar a ver son asientos asientos plegables y en este sentido se está trabajando en el lateral este y esperemos que pronto empecemos a ver esos cambios que estéticamente también le van a sentar al estadio si nos fijamos en la zona del segundo anfiteatro podéis ver como se han limpiado bastantes escombros que hemos ido viendo estos días ya sabéis que en el segundo anfiteatro tenemos nuevos nuevos vomitorios nuevos accesos eso va a provocar pues una pequeña reorganización de los asientos creo que van a quedar de verdad sectores más organizados con respecto a lo que teníamos antes el lateral este anteriormente era un galimatías de sectores y pasillos que yo creo que no quedaban demasiado bien a la vista y con la reforma por buena parte de esas zonas así tan tan poco organizadas pues bueno se va a poder se va a poder subsanar y vamos a ver una zona del lateral este un poco más organizada con respecto a lo que teníamos anteriormente la parte más elevada del cuarto anfiteatro ese nuevo graderío que tiene pinta de estar muy muy avanzado mientras tanto todavía nos sigue quedando bastante trabajo por hacer en esa zona del anillo del segundo anfiteatro donde se van a reconstruir los palcos VIP y aquí seguimos viendo el aspecto que presenta esa zona frontal al palco de honor donde todavía no sé muy bien qué es lo que van a hacer yo entiendo que tienen que cortar un poco más esas piezas metálicas que sobresalen hacia el exterior para poder dotar a esa parte del lateral este de continuidad y poder hacer todo ese anillo LED 360 grados dando la vuelta a ese frontal del primer anfiteatro en la zona del palco ya hemos visto estos días como han terminado de picar alguna zona de grada frontal al palco de honor vamos a asistir durante los próximos días también seguramente a la retirada de esa zona frontal al palco para dejarlo hacia atrás dejar ese anillo continuo por la grada que separa la zona de grada alta y tribuna y ya sabéis que el palco la intuición que yo tengo es que va a crecer algo hacia los laterales por los trabajos que se están dando en tribuna aquí os enfoco esa zona de la estructura de visera vista desde el interior del estadio que muy probablemente durante la próxima semana pues siga avanzando en esos trabajos para terminar de bordear esa esquina noroeste del Santiago Bernabéu de verdad también muy atentos en estas dos semanas ya veréis como seguramente me lo pierdo alguno de los izados de esas estructuras del videomarcador 360 grados que tenemos sobre el terreno de juego y yo creo que chicos vamos a ir cerrando aquí este vídeo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante sobre todo la parte del principio donde hemos visto esas costillas de hormigón cubiertas por por lamas todos los trabajos en el interior ya sabéis que el sábado hoy volveré al Santiago Bernabéu será mi último vídeo antes de irme de vacaciones así que espero que lo disfrutéis de momento para ir abriendo boca os dejo este de aquí que espero que os haya gustado así que chicos ya sabéis nos vemos próximamente con nuevos vídeos con nuevos directos y os dejo más contenido por aquí para que sigáis entretenidos con el avance de las obras y con toda la autoridad del Real Madrid ha sido un placer un saludo y a la Madrid hasta la próxima